¿Por qué es tan importante esta alianza de Shell y Nissan? Bueno, obviamente, como decimos, hace ya unos cuantos años, desde el Season 5, que están juntos, y bueno, no estuve en el equipo en esos años, pero por lo que tengo entendido siempre fue la misma idea, el mismo approach que tenían de tratar de encontrar la eficiencia máxima en el auto, en el Fórmula E, junto a Shell, y eso fue ayudando, obviamente, cada temporada, como digo, antes no sé cómo funcionaba, porque no estaba corriendo con Nissan, pero por lo que me han dicho y lo que sé, siempre fue más o menos el mismo target.